Esto lo veníamos mencionando también por distintos informes que se hicieron en Buenos Aires. Los mercados concentradores realmente tiran toneladas de comida en excelente estado de manera diaria. ¿Por qué? Porque se lo exige por la hiperomatología. Lo que no se vende en un periodo perentorio pasa a ser tóxico para el cuerpo humano. Antes de que esto suceda, en cualquier mercado concentrador, en el charrúa acá, en el de Buenos Aires, en las distintas provincias, se tira toneladas y toneladas de comida que en momentos de economía de guerra, en donde el 33% de la población argentina está en la línea de pobreza, realmente es indigno. Vamos a usar esto por lo menos como concepto. Yo diría inhumano. Bueno, parece que ojalá que llegue, no la heladera, sino los camiones sociales para ese lugar y que esto que se conoce ahora como la heladera social, prolifere en la conciencia de todos los comercios gastronómicos de Entre Ríos. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es una alternativa que se utiliza como, bueno, como lo dice el refrán, ¿no? Ante la necesidad se agudiza el ingenio. Ustedes, por ahí puede llegar a recordar que hace un tiempo atrás comenzaron a aparecer los clubes del trueque, no solamente en distintos lugares del país, sino aquí, en la ciudad de Paraná. En la época de los federales. Hubo varias. La gente se organizaba para poder intercambiar cosas y no utilizar dinero. Yo hacía pastas y las cambiaba por otras cosas que necesitaba, que a otras personas eso quizás les estaba sobrando y lo ponían a consideración y al servicio de los demás. Esto creció, nació, creció y se desarrolló en un momento de crisis importantísimo que tuvo la República Argentina, en la época de los federales. Reitero, hoy, bueno, estamos viviendo un proceso que nos... Ajusta el cinturón tácitamente. Básicamente nos ha metido a todos en una cuestión donde hay una crisis económica y vemos que por allí se han escapado la mayoría de los precios, el salario no se condice con la realidad que nos toca vivir y comienzan a surgir corazones, por así decirlo, que empiezan a pensar por el bien del otro. En este caso en particular vamos a hacer referencia a este informe que vamos a presentar, un informe elaborado por el Canal 8 de Tucumán, de lo que está pasando en Tucumán que a su vez se replica en Buenos Aires. Se llama heladera social y es la idea de algunos de colocar una heladera que funciona a las 24 horas del día en la puerta de su negocio. Esta heladera tiene en su interior todo lo que sobra, todo lo que no se vende y que queda a disposición de quienes lo necesitan. Vemos el informe. Que la porción de comida que sobra no se transforme en basura. El proyecto emociona pero también educa y surge de la propia experiencia de quien tiene locales gastronómicos y sabe de la cantidad de comida en perfecto estado para el consumo que termina en un contenedor de desechos. Así nace en Tucumán y de la mano de Fernando Ríos, la primera heladera social del país. Se llena y se vacía en la misma proporción e igual de rápido. Pensamos que es casi como más que solidario te diría de sentido común. Estamos tirando comida apta para el consumo y que forma ya parte de basura, basura que va a un contenedor para que gente la busque desde el contenedor. Nos parecía como una sin razón, ¿entendés? Y esta máxima de las abuelas, la comida no se tira. Claro, bueno, sí, en nuestro proyecto citamos a las abuelas también. Entonces pensamos que entre esa comida generada en nuestros locales, que lo hemos llamado sobrantes y excedentes, y el contenedor de basura, en el medio tenía que haber algo que permita a la gente el acceso a esa comida de una manera mucho más digna y en condiciones sanitarias mucho más lógicas. La iniciativa generó tal impacto en las redes sociales y en la comunidad que vecinos de la zona también decidieron hacer lo propio. La heladera social tiene sus normas y se pide que al momento de aportar porciones de alimentos, algunos detalles sean tenidos en cuenta. No somos un comedor popular, a veces la heladera está llena y a veces está vacía y es así, digamos. Nosotros trabajamos con lo que vamos generando que a su vez esté en condiciones de ser compartido con los otros. Luego lo que sí nos asombró y que nunca lo habíamos pensado al momento de redactar el proyecto fue la participación espontánea del vecino. Y realmente fue increíble cómo empezaron a escribirnos vecinos que empezaron a visitarnos, abuelas que traían paquetes de fideos, gente que quería participar de alguna forma con esto, porque también sentía que en su casa se generaban siempre porciones de más y su destino era la basura. Entonces hicimos una pequeña guía que se llama Guardado Cuidado, en donde le pedimos al vecino que no nos traiga la olla con comida, sino que en su propia casa, con su familia, pueda clasificar, ordenar, envolver... Ponerle la fecha, ¿no? Eso es muy importante. Claro, la fecha de elaboración y que cuando llegue a la heladera llegue ya en condiciones de ser retirada. Es un círculo virtuoso que funciona en base a la confianza, que si abrís la heladera social, sea para llevar lo que necesitas, cuando lo necesitas. Uno tiene que cerrar los ojos y confiar en el comportamiento del que lo necesita. Nosotros sí en la heladera, en la puerta de heladera y al costado de heladera, siempre se remarca retirar libremente lo que necesites. Y ahí, obviamente, hay todo un terreno donde gente muy humilde, por ahí vos ves que toma tres o cuatro bandejas y te dicen, es que somos muchos en mi familia, no estoy yo solo. Entonces, bueno, ¿cómo decirle no, me entendés? Y bueno, retire, yo confío en que usted lo está llevando para otros también. Y después hay una población donde vos te cruzás con gente que quizás ni siquiera pensás que esa gente está pasando algo. Y hay muchas personas grandes que viven solas, que hoy como subieron los alimentos, me entendés, no sé si su jubilación le alcanza para completar su comida. No te digo que esté pasando hambre, pero quizás para completar su comida del día. Y bueno, pensando en esos vecinos, la heladera social. Excelente la nota y la entrevista de esta acción de Canal 8 de Tucumán, Grupo Telefe. Muchas gracias, agradecemos las imágenes. Segundo, un aplauso para este comercial. Ojalá que empiece realmente a tomar representatividad todo esto. Hay una cuestión que hay que destacar. Esto no tendría que existir. Este tipo de cosas no tendrían que existir. Sí, no. Déjame debatir. No, discúlpeme, el asistencialismo en un país donde el país se jacte de hacer lo que corresponde, el asistencialismo no debería existir. Pero se hace en distintas partes del mundo. Debería existir la igualdad de oportunidades para todos. Eso estamos de acuerdo. Entonces, tendría que haber trabajo para que todo el mundo gane su sustento a través de su trabajo. Eso es lo que tendría que existir en un país óptimo, en un país ideal. Pero los países del primer mundo este desarrollo lo tienen. ¿Por qué? Porque también entienden que más allá de que... Primero, el sistema capitalista va a ser siempre desigual. O sea, vamos a empezar... Cambiemos de sistema. Bueno, eso es otro planteo fundamental. Tenemos un sistema nuevo. Bueno, ese es otro planteo. Pero todos los países del primer mundo que le llaman son sistemas capitalistas y por ende tienen el monto menor posible de pobres. Es decir, te guste o no te guste, esto es así porque el sistema funciona así. Hay que cambiar el sistema, lo planteamos luego. Ahora, no tienen el 33%. Estos sistemas están basados y apoyados sobre esa base. En el enriquecimiento, por supuesto. Sobre esa base. Yo no digo que es el ideal. Estoy hablando de la realidad, de lo pragmático. Obviamente, vos y yo hemos leído, hemos transitado a universidades y sabemos que hay otros sistemas. Algunos que se pudieron llevar adelante y después perecieron, como el comunismo, otros como el socialismo. Y todavía no hemos alcanzado un sistema ideal entre humanos. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Me gusta el sistema capitalista? No, no me gusta. ¿Es lo que estamos viviendo en gran parte del mundo? Sí. Pero amén de eso, dentro del sistema capitalista que en distintas partes del mundo existe y aquello que se llama el primer mundo, España mencionaba recién como referencia por las terrazas verdes o Estados Unidos, esto de la heladera social funciona. ¿Por qué? Porque a la gente le da vergüenza, así como tirar un papelito en la calle, tirar la comida. Y eso está bueno. Más allá de que sea el indigente el que después lo tome o una persona que necesita para completar su alimentación. Como decía el señor. Exacto, están hablando de jubilados, están hablando de personas que no llegan, por la situación económica, no llegan a cubrir su cuota alimentaria diaria. Sí, señor. Obviamente, pero también destacamos eso, que en un mundo ideal, en un país ideal, esto no tendría que existir. No, por supuesto que no. No tendría que existir. Y sus gobernantes deberían bregar para que haya igualdad de oportunidades para todos. Y qué queremos decir con esto, que el trabajo sea la única manera en que la persona pueda acceder a su sustento. Gracias, Sergio.